Las señoras que estamos acá frente a su micrófono son moradores del asentamiento humano Alan García que viene ocupando un terreno en la parte alta de este asentamiento humano del cual con este documento aclaramos a la opinión de la provincia de Acope que estos terrenos, nada tiene que ser hecho de noche y menos de Acope estos terrenos ya han sido cedidos para que ellos puedan comenzar a edificar sus viviendas y de manera tener ya algo suyo del que para ellos les va a permitir desarrollarse como mejor quieran Bien, dígame usted cuántos son los asociados, a cuántos representan su asociación Nosotros somos 164 moradores del asentamiento humano Alan García Cada uno con un lote De la segunda etapa son 147, no son 164 Cada uno con un lote 147 7 familias 147 familias, correcto ¿Desde cuándo están ocupando esos lotes? Desde el 20 17 de junio Del 21 de junio estamos ¿De este año? De este año, sí ¿Y esos terrenos a quién pertenecían según la documentación que ustedes tienen? Esos terrenos estaban en reserva, terrenos de reserva, pero que ya estaban notizados ¿Desde el año 85? Desde el año 85, dentro del terreno que le correspondía al asentamiento Alan García Que son 17 hectáreas y media ¿Ustedes anteriormente han sido reconocidos por alguna autoridad? Sí ¿Venimos desde el 2008? Venimos desde el 2008, la junta vecinal Del cual, coordinando con los señores que necesitaban tener un terreno Si acordamos para que ellos se constituyen en un comité pro vivienda de segunda etapa El Alan García, desde el cual ellos están ahora ya ubicados en esos terrenos ¿Y por qué creen ustedes que el alcalde no quiere reconocerlos? ¿Tendrá alguna razón? El alcalde no nos quiere reconocer simplemente de capricho o porque tiene el poder Porque no hay ninguna razón desde el momento que él ha querido no querer ayudar a esta gente Él al comienzo fue allá al terreno y dijo que iba a ayudar Pero posteriormente ha venido diciendo que estos terrenos son de Cucopri, de Chaymochi Del cual, como a usted ve, le estoy dejando una copia Ellos están desechando que estos terrenos les pertenecen a estos alrededores que están ahora ubicados ahí El pedido de ustedes es hacia el alcalde, pero van a hacer también una denuncia mañana en la defensa del pueblo Sí, mi pedido, primero agradecer al alcalde del Consejo Provincial de Azpope Quien nos ha ayudado en esta gestión para que estos terrenos dejen que las personas que están viviendo puedan construir su terreno Así mismo al señor Luis Solano, de quien por intermedio de él hemos obtenido estos documentos Y que estamos coordinando con él ahora con mayor fuerza Porque gracias a él hemos obtenido la dación de estos terrenos En cuanto al alcalde, yo no sé, será porque soy padre de la ex alcaldesa Que nada tengo que hacer con él Pero mañana voy en queja de Defensoría del Pueblo Porque desde el 17 de julio, en que nos religieron los moradores del Alan García Los moradores que viven en el asentamiento de Alan García como él ha querido No nos quiere reconocer Ahora, él aduce que está viendo a Padrones una cuestión sin razón Si ha tenido que modificar para que haya las elecciones conforme él desea En esa, el 17 de julio, él debió haber pedido eso Pero llegó a las 4 y 45 a la loza deportiva del asentamiento humano Donde le pidió a la señora Presidenta Grace Arias que de una vez convoque para que se realice esta elección Pero como su candidato perdió en la primera votación convenció a ponerle peros Y del cual comenzó a mencionar cosas que no estaban en la convocatoria Que era solamente para elección Como nosotros forzamos para que me dé el micro y poder aclarar que no estamos haciendo una asamblea informativa Él agarró y se fue con la compañía que él había llevado Tanto el gobernador, el teniente, el gobernador del asentamiento humano y la policía se retiraron ¿El gobernador de Chicama también? El gobernador de Chicama también se retiró Pero el comité electoral, que eran tres, se retiró uno Teniendo mayoría, ellos siguieron con la elección del cual la gente nos volvió a reelegir Esto es lo que hemos enviado toda la documentación En la forma correcta que se han llevado estas elecciones Por eso es que vamos a ir en queja a Defensoría del Pueblo Y si digo que soy vicepresidente porque he sido reelegido Y nadie me ha dicho con documento que no lo somos Por eso sigo peleando y luchando Porque estas personas que están ubicadas en estos terrenos, en la parte anterior de la don García Y que estamos seguros que con la ayuda del señor alcalde José Castillo Pérez Yacope Y el consejero regional Vamos a obtener definitivamente para que estas familias puedan tener derecho A vivir en un terreno del cual hasta las necesidades se han dicho que son de ellos Acá también tengo al tesorero de la Junta Vecinal Ok